Desde la tarde del martes, la recolección de basura en Salamanca quedó paralizada. Esto debido a que las máquinas que acomodan los desechos en el relleno sanitario están descompuestas, contó el señor José Antonio Gallardo, encargado de una de las rutas de recolección de basura en Salamanca, quien junto con otros cinco camiones más se encontraban varados a la entrada de la comunidad de San Juan de Razos con los camiones llenos de basura, ante la negativa de la gente del relleno sanitario para recibirles los desechos. Según ese problema de que no hay maquinaria en el relleno para levantar la basura, estamos esperando que nos den la orden. Eso es que no hay donde tirar ahorita los camiones porque está saturado el relleno, han podido subir para arriba porque las máquinas están descompuestas y ya no sé si ya iban a llegar las máquinas, no sabemos todavía, no nos han dado el reporte que ya nos vamos a ir. El trabajador agregó que son todas las colonias y comunidades de Salamanca las que se están viendo afectadas, destacando que con las siete rutas que realiza la empresa privada para la que trabaja son entre 80 y 90 toneladas de basura, las que ya no fueron recolectadas a partir de este miércoles. ¿De manera? Pues de manera de que pues como hay muchas colonias que nos dependen de nosotros, en lo que nos afecta y es por el problema de que están ahorita las colonias hablando por teléfono, más el que traen las colonias privadas. ¿Cuántas rutas traen ustedes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete rutas. ¿Que son de donde principalmente? Principalmente, este, trae las reinas, nativitas, nativitas, este, las colonias privadas, el centro, en la noche del centro, en los ranchos que la ordeña y para acá para San Antonio. Don José Antonio finalmente dijo que están a la espera de que el municipio componga su maquinaria y pueda el relleno sanitario recibir más basura. Mientras, ellos se retiraban del lugar con sus camiones totalmente repletos de desechos. Por eso es de que, si nos afecta a nosotros también, porque pues, o sea que quisimos darles el buen servicio a nosotros, a la ciudad, pero como están moviéndose el municipio también, porque ellos también están parados, entonces nosotros también. ¿Y la basura está en sus camiones? Sí, listos ya, están llenos. Para El Salmantino y TV Libertad, Lupita Hernández.